Ya estamos en vivo A ver, manitas así Quiero poner manitas así Aquí, pero exactamente, ¿no? Atrás de mí está Devilman Y tal como se los prometí ¿Ya cuántos hay en línea? ¿Cuántos están? ¿No sabes? O están 11 Bueno, ya con todos los que tenemos en línea Les vamos a presentar a Mazinger Mira nada más Mazinger es más alto que yo Y esta figura Está disponible a la venta Por 6.500 dólares Para que lo tengan afuera de su tienda Y sea una forma de Encontrarlo De jalar público, ¿por qué no? Devilman también está Disponible Que este Esta es la compañía Estamos en Toshindai Bueno, más bien Este es Entertainment Hobby Jungle Mitsurun Studios Y entonces ellos están Esculpiendo estas figuras Como The Devilman O Mazinger Z Y además tenemos Este Figuras un poquito más cortas Ahora bien Todos los que nos están viendo En estos momentos Tienen la oportunidad De hacernos preguntas Nosotros se las Se las haremos aquí A los A los distribuidores Porque están Este Interesados en ver Si el producto Pudiera funcionar en México Así que Por favor Todo mundo Comparta Este El video Si es que quieren Que alguien Que algún potencial comprador Llegue con estos Con esas Estatuas O con estos Y puedan verlo En tiendas Allá en México Y pues le recordamos Que Mazinger Z Sigue estando Al aire en televisión Allá en la Ciudad de México Entonces si tienen preguntas Háganmela saber Mientras voy a hablar Con What's your name? Vince Vicente Bueno Vamos a hablar con él First of all Can you Can you Tell us about The sculptures Of these Two big Giant Figures Ok So In addition to These two giant figures We also have Great Mazinger And What was the other one? Además de estas figuras También existe Grand Mazinger Grandizer Sorry Grandizer Grandizer And Grand Mazinger Yes In addition to These two And These all stand at 193 centimeters Or 1 metro 90 Más o menos Miden 1 metro 190 centimeters We're medical So We understand Centimeters Ok Yeah Ok So 193 centimeters And this one Stands at 190 centimeters Este es de 197 centímetros Es de 1 metro 97 Great Mazinger Stands at About the same height As the other Mazinger Too Grand Mazinger Está más o menos De la altura De este Mazinger So these are made of FBR It's type of Hard plastic That is very strong And at our store In Japan We leave it outside So often We'll have rain Hit it Along with sunlight And wind And the paint Is still Perfectly fine Ok Me dice que están hechos De un plástico Muy fuerte Que es el PR What was it? FBR FBR O sea Este Luego les buscaré Que significan Y nos dicen Estas figuras Las dejan A la intemperie Allá en Japón Y donde les cae lluvia Hay viento Hay las inclemencias Del clima Y la pintura Sigue intacta So this Were on the outside Yes You can Many retailers Will leave it Outside of the stores And people Will come to the stores And take pictures of it Muchos vendedores Los dejan afuera De sus tiendas Y la gente va Llega Y hace lo que yo Acabo de hacer Que es tomarse una foto Por cierto Esa foto No se les voy a enseñar Yeah And on Pokemon Go Our store Became a Pokestop With Mazinger In front of it Jugando Pokemon Go Allá en su tienda Mazinger Era una pokeparada Y entonces Ahí la gente Iba A rellenarse de cosas Now You have these Little versions Yes Tiene movimiento So These scopes Are originally designed By a very famous Sculptor Named Hitoshi Hayami He's very well known For doing giant robot Characters Like Let me just Ah Estas figuras Están Son Esculpidas Por el El artista The name of the artist Hitoshi Hayami Hitoshi Hayami Que es este Famoso por esculpir Esta clase de Robots Yes Yes Now Now Keep Keep Oh Okay I'm sorry So yes Right now We have Three different Mighty Mecha Sorry From our Mighty Mecha Series line We only have Three We have Three different Characters available The first one Is Mazinger That's the only one That we have in stock But we will also be making The Grandizer Reproductions Later this year And Unfortunately The Devilman Is only in stock In Los Angeles Yeah You can also purchase it From any of our stores In Japan Or From Los Angeles Now they're asking me Does this have movement Yes There are some points Of articulation So you can move the arms Like this Okay The fist can also move The legs move a little bit But there aren't that many points Of articulation Because this is made Of soft vinyl Okay Tiene muchos Algunos puntos de articulation No muchos Porque esto está hecho De vinil suave Okay So This is about as much As you can do it Esto es lo más que se mueve These are made In more like The retro style Okay Eso está hecho más bien En un estilo retro Does the Pilder Come out Unfortunately The Pilder Does not come out Not in this particular version Probably a bit too much Nos preguntan Well They're asking us If there's a project Or in the near future Having more Of the messenger characters Like Aphrodita Or Boss Or You know Any other mechas In the messenger series Okay Le van a preguntar Aquí Al Mero Mero Y van a Están preguntando En inglés Debo hablar En japonés Permítan Me están enseñando Aquí A messenger Y bueno Parece que Viene Bueno Todos los que están Viendo esto Estamos viendo La oportunidad De que Si comparten Este video Este Puedan Llegar a un distribuidor Y tener esas figuras En México Now Ahora La respuesta Okay Sorry about that Yes We do have plans To make Aphrodite And Boss Robot In the future In addition To that You see how We have the Toshindai Over there The large one Right We're also Going to make A flying drone For the Pilter To land Inside The head Okay A ver Este Me dice que Si Hay planes De sacar Afrodita Y a Boss Borot Y Este Nos dice Que Para este Tipo De Massenger Están Planeando Tener Un Drone Que Va a Ser El Pilder Y Pueda Conectarse A La cabeza De Massenger Y eso Estaría Increíble Now ¿Alguna otra Pregunta? Okay The Ritual Prices I mean That's $6500 Right Yes Massenger $6500 US Devilman Is $6700 US Okay Devilman Cuesta $6700 Massenger Cuesta $6500 And This Versions The Soft Vinyl Amassinger Is $239 This Is $239 And Devilman Is Also $230 And Devilman Is $230 $230 Son Caros Pero Si Vieran El Detalle O sea Están Muy Bien Hechos So As You can See Here How Se Puedan Ver Acá Las Placas Son Un Poquito Más Oscuras Y Eso Para Añadir Un Efecto Más Realista Now This One I Don't No Recuerdo El Nombre I Don't Remember The Name Exactly But This One Was Popular In Mexico Too Oh Really Okay This Is Called Kotetsu Jig Or Steel Jig And It's Another Character From The Universe Of Go Nagai The Original Creator Go Nagai Claro Of Course See Go Nagai Era Lo Que Nosotros Conocimos Como El Festival De Robots In Mexico We Got Go Nagai As Video Series In The Video Clubs And It Was Called Robots Festival Or The Robots Parade That Was The Name That We Had But We Got This One And Another One Was Called El Justiciero The Justicer Which Was Flying Guy And Well All Of Them So Preguntas Tenemos Preguntas Del Público Para Ellos Ok Estamos Con Los Distribuidores Que This Is Entertainment Habit Jungle Mitsuri Studios Right Yes Y Ellos Son Los Que Están Vendiendo Estas Figuras Grandotas Y No Tan Grandotas Para Este Para Los Consumidores Ahora No Hay Un Distribuidor En México Todavía Pueden Estar Interesados Han Mencionado Que Han Estado Interesados En México Y Pues La Cosa Es Si Quieren Que Estas Figuras Lleguen Pues Denle Compartir Al Video Para Que Haya Oportunidad De Que Alguien Más Lo Vea Y Si Ustedes Como Consumidores Tienen Preguntas Con Estas Series Pues Este Háganlas Y Aquí Estamos Justo Para Hacerlas Now One Basic Question For Mexican Audience Is Are You Only Doing Mechas Or Are You Spawning Into Another Classic Anime Series Like I Don't Know Macros Or Saint Ocea Or What We're Planning To Do Other Licenses Too But Since We're Still In Negotiations With The Licensors We Can't Say At This Point But We Will Make An Announcement Later On Ok Bueno Pues Nos Están Comentando Que Si Piensan Hacer Otro Tipo De Licencias Pero Como Ahorita Están Negociaciones No Se Puede Decir Nada Pero Estén Pendientes Les Repito Que Los Detalles Son Maravillosos Tanto En Las Escalas Grandes Como En Las Partes Pequeñas Las Figuras Medianas Que How Tall Is This Like Three Inch Eighteen Inches Ok This One Stands Fifteen Inches And The Steel Jig Is Fifteen Inches Ok Estos Son 15 Pulgadas Que Es Así Como 12 13 15 18 Son Como 45 Centímetros Ok Estos Son 45 Centímetros De Altura El Massenger Es 45 Centímetros De altura Estos Son 40 Centímetros Y Estos Son 40 Centímetros También Ya Está Me Ahorraron La Me Ahorraron La Conversión Si We Buy This On The Website Do You Ship Mexico Eso Si Si Los Enviarán A México O Perú Or Any Other Country In Latin America Right Yeah No There Is Not An Estimate About The Shipment Cost I Mean It Goes In This Is A Package Right So Yeah It Depends On Size Yeah Si Entre Más Mentre Más Estén Bien Juntos Sale Más Barato Si Más De Uno Puede Salir Un Poquito Más Caro Así Que Ustedes Llamen La Atención Busquen Distribuidores Ellos Son Entertainment Hobby Shop Jungle Si Nosotros Tenemos El Contacto Ahí Está Para Que Lo Vean The Camera Is This One Yeah This Is Live It Está En Vivo Estamos Usando El Pequeño Celular Si Se Quieren Comunicar Los Busquen Ok Si Se Quieren Comunicar Ahí Están Todos Los Datos And They Are Also Asking Well You Know If You Are Going To Do The Ships And The Laboratory But I Don't Know Those Places I Don't Know There Is A Possibility Of It Hay La Posibilidad De Tener Imagínate Tener Un Laboratorio Para El Massenger Tendría Que Ser Una Cosa Así No Hay Suficiente Demanda Ahorita Bueno Si Hay Suficiente Demanda Por Supuesto Que Los Harán Ok Si Lo Compran Lo Que Quieren If They Buy Them You Got It Well Thank You Very Much For This Muchas Gracias A Todos Allá Les Porque Ya Se Está Acabando La Actividad Por El Día De Hoy Aquí En Toy Fair Nos Vemos Mañana Por Cierto Mañana Si Quieren Despertar Temprano A Las Siete Y Media De La Mañana Vamos Estar Con Mattel Y A ver Si Alguien Se Quiere Conectar Porque Lo Nos Hoy Y Ya Ahí Nos Vemos Chao Chao